Son las 12.49. El presidente Iván Duque anunció una nueva emergencia sanitaria que le permitirá seguir tomando medidas frente a la expansión del COVID-19 en el país. Rubén Darío Bayona, ¿cuáles son las claves de esta nueva emergencia sanitaria? Catalina, la clave más importante se llama fortalecimiento. El gobierno quiere seguir aumentando las capacidades en el sistema de salud. Por ejemplo, la meta que tienen es llegar a las 8.000 unidades de cuidado intensivo. También crea una alerta en todas las instituciones del país para enfrentar el COVID-19. Pero esta es una de las más importantes que le permite al gobierno a la luz de esta emergencia sanitaria. Y es que si se disparan los casos de contagio en el país, poder seguir tomando medidas restrictivas, como la del aislamiento preventivo obligatorio. También a partir del 1 de junio quedan habilitados o queda habilitado mejor prácticamente todo el sector del comercio al de tal. La llave de esta apertura la tienen los mandatarios locales. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que pueden analizar, de acuerdo a las dinámicas de sus territorios, si permiten o no esta apertura. La nueva emergencia sanitaria anunciada por el presidente Iván Duque hasta el 31 de agosto tiene un objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en alerta, que estamos en coordinación institucional, que estaremos tomando medidas para ir enfrentando el COVID-19 en nuestro país. A la luz de esta herramienta, el gobierno podrá seguir tomando todo tipo de medidas, como el aislamiento obligatorio, mantener a los adultos mayores también en el aislamiento, podrá fortalecer el sistema de salud que tiene cuatro prioridades, incrementar las capacidades de medición, más camas hospitalarias y de cuidado intensivo, así como elementos para el personal de salud. La fortalecimiento de la atención de las unidades de cuidado intensivo, con una meta de ampliación de 2.800 UCI, ya vamos en 6.000, la meta es llegar a 8.000 y tener disposición de estas listas. Toda la dotación del personal médico para garantizar su protección, en especial aquellos que tienen disposición frente al COVID-19. Y todo lo que se refiere al fortalecimiento financiero con el pago de las deudas atrasadas en materia de personal y la bonificación al personal de la salud. Además, desde el primero de junio empezará un nuevo aislamiento diferencial que queda en manos de los alcaldes, de acuerdo con las dinámicas de su territorio, sobre todo teniendo en cuenta los números de contagio. Ellos determinarán qué sectores de los autorizados abren. A partir del primero de junio, todos aquellos que se quieran preparar lo pueden abrir, pero hay algunas ciudades o regiones especiales que tienen todavía unas alertas de salud que es necesario revisar con el Ministerio de Salud para que esa progresividad sea un poco más lenta. Lo que quiere decir que en ciudades que tienen más casos de contagio, esa reapertura deberá ser coordinada con el Ministerio de Salud. Lo cierto es que desde el primero de junio el comercio aldetal queda habilitado, pero la llave de esa gradualidad quedó en manos de los mandatarios locales. También lo que dice el gobierno es que en esta reactivación no puede darse un aforo que supere el 30%. Hay que evitar las aglomeraciones, los locales comerciales deben contar con todos los elementos de bioseguridad. El transporte masivo tampoco puede superar el 35% y que lo que se reactiva es la vida productiva, pero no la vida social. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.